¿Lleva usted una vida amargada? ¿Te tumban el ánimo los problemas que te agobian? Pues para esas debilidades repentinas y los insabores que te da la vida llegó un nuevo reconstituyente ¡Miel Da Vinci! ¡Es la miel preferida por toda la familia dominicana! ¡Miel Da Vinci para los políticos! ¡Miel Da Vinci para todo el país! ¡Miel Da Vinci! Si su jefe le habla mal ¡No decaiga! ¡Miel Da Vinci para su jefe! ¡Y para usted también! ¡Miel Da Vinci está enriquecida con fósforo, hierro y extracto de los mejores vegetales! ¡A todo el mundo tele! ¡Miel Da Vinci! ¡Y haga de este mundo un mundo mejor! ¡Haga de este mundo un mundo mejor como siempre! ¡Da Vinci! ¡Miel Da Vinci! ¡Miel Da Vinci! ¡Aproveche y llame ya! ¡Llame ahora mismo y adquiera su nueva Miel Da Vinci! ¡Llamando al 1-809-800-Miel Da Vinci! ¡Miel Da Vinci para todo el mundo! ¡Miel Da Vinci para ti! ¡Miel Da Vinci para ti! ¡Paga con tarjeta de crédito comercial! ¡Llama ya! ¡Miel Da Vinci! 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 ¡Miel Da Vinci!